Bienvenidos a Janss al canal, bienvenidos a un nuevo video de Dragon Ball Budokai 3 HD aquí en el canal Hoy os voy a enseñar como subir las estadísticas de vuestros personajes en Dragon Ball Shino... Iba a decir Shinovers 2, ¿no? En Dragon Ball Budokai 3 Es muy importante que cada uno de vosotros conozcáis las estadísticas de vuestro personaje Para saber como lo queréis enfocar y que habilidades añadirle En este caso yo voy a ir con Goku, uno de mis personajes preferidos Voy a ir con esta skin que se le parece mucho al Ultra Instinto Y os voy a enseñar para que sirve cada técnica, cada estadística Como veis aquí delante, antes de nada me vais a permitir el poder seleccionaros las estadísticas Perfecto, aquí las tenemos, las estadísticas, os las voy a mostrar Perfectísimo, tenemos aquí las estadísticas y vamos a dar comienzo a lo que viene siendo el video Estamos en el modo Arena Dragon, que se consigue, pues bueno, tenéis un video en el canal Consiguiendo todos los personajes, menos creo que era Oop o Broly, menos uno de esos dos El modo Arena Dragon sirve para subir de nivel nuestro personaje y luego poder jugar el Universo Dragon Con una dificultad superior que es lo que vamos a hacer en directo en Twitch o en Mixer Que lo vais a tener todo en la descripción de este video Bien chicos, vamos a ir con Goku Yo lo tengo al nivel 75 y como veis, mis estadísticas delante de la pantalla son 20 de salud, 20 de ki, 20 de ataque, 11 de guardia, 4 de estilo y CPU Y técnica los tengo vacíos Mi personaje se enfoca en Rafa Gaski En el Kamehameha por 10 que efectúa Goku Super Saiyan 4 Porque es una de las habilidades más potentes siendo básica Ahora bien, ¿qué significa cada estadística? ¿Cómo puedo saber a dónde dirijo el personaje? Pues muy fácil, muy sencillo Os voy a decir la descripción de todas las estadísticas Tenemos la salud La salud aumenta la salud Un máximo de 20 puntos, ¿vale? 200 de vida por cada punto 1.001 barra, ¿vale? Entonces, tengo la salud a máximo Máximo de barras El ki reduce la cantidad de ki usado Más o menos Con el ki a 20, el ki se reduce un tercio Yo tengo el ki al tope y con Goku Super Saiyan 4 no tengo problemas de ki en absoluto No me tengo que preocupar por el ki Ataque Aumenta el ataque físico Un 5% por cada punto Si rellenamos los 20 conseguiríamos un 100% de ataque El doble del ataque con el personaje inicial sin ataque, ¿vale? Luego tenemos guardia La guardia aumenta la defensa Igual que el ataque un 5% por punto 100% de guardia El doble de guardia Entonces, yo aquí estoy barajando Porque el siguiente atributo El estilo Aumentaría los ataques con ki Ya hemos dicho que yo voy a centrarme en los ataques con ki Entonces, estoy subiendo Poquito a poco El estilo lo voy a subir al máximo Y la guardia también, ¿vale? El estilo aumenta las magias, el ki, los kamehamehas La técnica aumenta la efectividad de los ítems, ¿vale? Los ítems que podemos utilizar Como por ejemplo el chispeante para los torneos y ganar mucho más zeny En definitiva La técnica aumenta la potenciación de las cápsulas y de las estadísticas Y por último, la CPU La CPU, lo único que hace la CPU Sería en este caso El nivel de la máquina Lo bueno que puede llegar a ser la máquina Os voy a enseñar la técnica El estilo Estoy al 75 Podría luchar con alguien de mi nivel Del nivel 75 Pero vamos a luchar con alguien del nivel Yo que sé 78 Por enseñaroslo, ¿vale? Podemos efectuar combates contra gente del nivel 99 Aunque son bastante buenos Sobre todo los bu pequeños y los vegetas Son bastante buenos Pero yo no lo recomendaría Como veis Mi intención Mi intención en este juego Es bueno Ahora tirar hacia detrás Perfecto Recargar todo el ki O todo lo que pueda de ki Para poder efectuar el Perfecto Me voy a intentar hacer la ulti Me voy hacia detrás Efectuamos el Super Saiyan 4 Y yo con esto Con este Kamehameha Quito una barra Una barra y un cuadro Con eso me aseguro Y me garantizo El combate A no ser que me toque Alguien muy pro Pero básicamente El combate Está garantizado Como veis con el Super Saiyan 4 Las barras de ki Son más grandes Por tanto Se me recargan antes Y no tendría problemas Con el ki Puedo teletransportarme Sin problema Si lo hace el Android también Y siempre voy controlando El ki En estos combates En estos combates Controlar el ki Siempre es Muy importante ¿Veis? Para esquivar cualquier tipo de ataque Y para comprobar Pues bueno Que el enemigo No me hace El daño pertinente ¿Vale? Vamos a tener Cuando tenga el personaje Subido al 99 Tendremos un montón de ki Lo que va a hacer Que Goku reviente Después iría con Vegeta Con Vegeta voy a efectuar Lo mismo Con Vegeta voy a efectuar Lo mismo Pero para que veáis el ki Que es importante En este caso Para mi el ki Es muy importante Como subirlo Y como potenciar el ki Para mi puede ser clave A la hora de realizar Un combate Y yo Para este juego Que he jugado Durante toda mi vida Me gustaría enseñaros Pues eso Lo que viene siendo Básicamente Pues Las técnicas ¿Qué significa cada técnica? Pues estilo Que potencia Estilo Que potencia Las habilidades de magia Las ráfagas ki Técnica Las habilidades Las cápsulas CPU Lo bueno que puede ser el CPU Guardia La defensa Ataque al ataque Ki Las barritas de ki Y salud La salud ¿Podríamos luchar contra alguien de 99? Para finalizar el vídeo Pues podemos hacerlo Podemos enfrentarnos a Cooler Por ejemplo Que creo que puede estar bastante bien En Namek destruido Para seleccionar Namek destruido Cuando vas a seleccionar el mapa Le dais al círculo Estos oponentes son nivel 99 Me sacan 25 niveles Normalmente Suelen ser Bastante difíciles Pero Se puede Se puede ganar el combate Vale Tenemos el Super Saiyan 4 Tenemos el 3 También Vale Vale ¿Veis? Para que vale el ki Yo ahora lo domino como quiero Lo domino como quiero Le acabo de quitar 3 barras Gracias al estilo Y la verdad Es que no me está costando Apenas nada Que quiero darle más caña Podemos esperar Mierda Se me ha ido el ki Pero bueno Tenemos el combate En nuestro sitio Revienta eh Cooler Ahora voy a ir con cuidado Porque me hace el finisher Y si que es verdad que la lía Pero Ha cometido un fallo Nos vamos a aprovechar Y con el Super Saiyan Nos cargamos a Cooler Al nivel 99 Y fijaros que estamos al 75 Yo siempre recomiendo Según el personaje Y la habilidad que se potencie O la habilidad buena que tenga Siempre recomiendo El poner Enfocado El tema Del estilo Es muy importante Fijaros He ganado un combate Y realmente No me ha resultado Muy difícil Chicos Hasta aquí el tutorial Ya sabéis Enfocar el personaje Como vosotros veáis Y para mi es un placer Estar Con Ustedes Ya sabéis Darle un buen like Suscribiros al canal Si no lo estáis Y nos vemos En un nuevo vídeo De Dragon Ball Aquí Y recordad Que en el canal de Twitch Que está en la descripción Jugamos mucho A este juego Muchas gracias Y hasta la próxima Chao Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!